Estaba tratando de acompañar a los chicos a ver el tema este de lo que se está rompiendo la ruta y bueno, preocupado también, por si ninguna duda, porque necesitamos realmente que, bueno, espero que a futuro nos podamos lograr tener una ruta realmente en condiciones, ¿no? Así que bueno, por ahora haciendo algunos bacheos como nosotros podemos, la verdad, sin mayores cuestiones técnicas, pero bueno, tratamos por lo menos de darle una solución a la gente o para evitar algún inconveniente mayor, ¿no? Básicamente un poco de piedra como para que el pozo no sea tan pronunciado, digamos. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, lo demás es una cuestión de que ya, bueno, la provincia sabrá cómo manejar este tema, ¿no? Así que ya escapa a nosotros. Estuvo en Córdoba, le trasladó, pudo trasladarle, pudo hablar, fue recibido por el gobierno como para mostrarles y presentarles las inquietudes que tienes ahí. He estado charlando un poco con respecto a esto y también el tema de, bueno, del corte de banquina, que bueno, de yuyos, que nosotros generalmente hacemos limpiezas en los comienzos de los años y después cuando, bueno, empieza el tema del verano. Y bueno, también estuve trasladándole la inquietud de esta y bueno, la semana que viene voy a tratar de ver si me puedo reunir con los directivos para ver de qué manera podemos ir solucionando, aunque sea este tema, ¿no? Nos confesaba antes de la nota de que son pozos realmente importantes, que son muy, pero muy peligrosos. Sí, bueno, estos son pozos bastante pronunciados, entonces tratamos de ver si podemos evitar algún accidente nada más. Bien, más allá de este reclamo o de esta inquietud presentada en el gobierno de la provincia, ¿hubo algún pedido? ¿Hay algún desafío pensando en la recta final del año, en lo que se viene? ¿Hay alguna meta propuesta por Roberto Arroyo para Zaire? Bueno, como siempre, ¿no es cierto? Uno está ahí esperando y tratando de ver de qué manera podemos ir solucionando algunas obras que tenemos en nuestra comunidad y bueno, ojalá que se destraga un poco la cuestión económica, tanto provincial como nacional, para tener alguna obra que es tan difícil en las localidades muy pequeñas y más cuando se empieza a sentir el tema de alguna crisis o algunas cuestiones económicas. Los pueblos chicos son los que enseguida sufren y bueno, y uno también empieza a preocuparse en este tema, ¿no? El tema de coparticipación, que por ahí todavía está muy complicado el tema hablarlo, pero bueno, yo creo que en algún momento los intendentes vamos a tener que ver ese tema, hablarlo, porque no sé hasta cuándo vamos a poder a veces aguantar algunas cuestiones como para seguir sobreviviendo como pueblo, ¿no? En la última reunión de comunidad regional, el legislador provincial Germán Butarelli, bueno, anunció que desde la provincia se iba a devolver un porcentaje que estaba siendo retenido en el último tiempo. Bueno, ¿eso le puede llegar a dar algún otro aire? Son porcentajes ínfimos, realmente no van a cambiar realmente, pero bueno, la provincia lo verá así, nosotros no lo vemos tampoco reflejado en los números, pero bueno, ellos sabrán, tendrán su postura, pero creo que hay que trabajar mucho más porque si no se nos va a complicar mucho el tema de la estabilidad en los municipios, ¿no? ¡Gracias!